Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Canatura apuesta al turismo nacional durante la Semana Santa. Periodista Aníbal Toruño denuncia otro allanamiento en su vivienda en León. Gobierno de Nicaragua autoriza uso de la vacuna producida en la India. Aprueban moción para ajustar multas contempladas en Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!